Una de las presentaciones más esperadas en Bogotá, el auditorio completamente lleno, en espera de la propuesta literaria del cantautor y escritor argentino Fito Paez, diario de viaje, algunas confesiones y anexos, reflexiones acerca de su oficio y de la existencia misma, mezcladas con anécdotas de una gira musical, compartidas en la Fera Internacional de Libros de Bogotá. Lo que sí me pareció después que era divertido ver un tipo tosiendo en medio de una gira y cómo iba apoderando todo eso, lo absurdo, los premios que te dan aquí o allá, tu relación con la música, los amigos que se iban muriendo, algunos anexos que están allí enreverados en el medio del diario, que están, esos sí están puestos con dedicación, digamos, sería la palabra, creo. El libro es una edición cargada de fotografías de algunos de sus viajes y presentaciones acompañadas de textos narrados a manera de diario. También comprende una serie de anexos en los que Paez reflexiona acerca de temas importantes como la amistad, la música popular argentina y artistas relevantes como Charly García y Atahualpa Yupanqui, entre otros. Con la publicación de su segundo libro, Paez sigue mostrando el carácter flexible e integral de su quehacer artístico. Fito Paez, autor también del libro La puta diabla, afirmó que para él la literatura es más un ejercicio de liberación, aspecto que se aprecia en un lenguaje desenfadado y fácil de digerir para cualquier público. Creo que una de las pesadeces que tiene la literatura, el lenguaje, el arte, la poesía, todo aquello, es la solemnidad con la que mucha gente trata el lenguaje y las expresiones en general. Por supuesto que hay artistas como Bob, todos sabemos eso, pero si hay algo que detiene a las personas, es la mirada policíaca de la historia. Entonces eso no lo queremos, queremos tu expresión hoy aquí, para que vos seas más libre hoy, no dentro de un día. No podía Fito Paez dejar de cantar con el piano y a capela. Algunas de sus canciones insignias conmovieron a sus seguidores en un recital íntimo y lleno de gracia. La vida artística de Fito Paez comprende la música, el cine y la literatura, siempre ligado a su modo de expresión, el rock, como género que pervierte la realidad para llevarla más alto e intentar comprenderla. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.